What up, ja, el nachi del cuaderno del cerebro de un enfermo para ti, ja, baratijas, ja Principio del principiante, mirar pa'lante, ahora escucho páginas y leo parlantes Escribo notas dotadas en todas partes, descifro las vibras que se libran de mi arte Celebro que pase, puede que fracase, muto los frutos y disfruto los percances Me hace malo, me hace bien, quién sabe, tiene sabor a algo y saborearlo me complace Qué más pedir que ir pa' donde me nace, a celebrar llorando por algo que no importase A que me queme la cara el sol solo porque me inspirara el agua que de mí sale Mis sales minerales, mis artes culinarias, transpiro por los poros porque el culito baila Paos de eucalipto y tomar litros de agua, vivirla gozando, morir y disfrutarla Anotarme en la agenda, olvidar usarla, darme cuenta tarde sin querer cagarla Alarmarme por haber apagado la alarma, al alma no le preocupa no estar ocupada Cupo limitado pa' escuchar lo que es cupo, grupos solitarios de palabrios de culto Pulpo, en busca de un molusco, le chupa la pulpa, la concha la escupió Cupo limitado pa' escuchar lo que es cupo, grupos solitarios de palabrios de culto Pulpo, en busca de un molusco, le chupa la pulpa, la concha la escupió Me echaron la culpa por olerlo primero, de echarme un mudito te lo admito sin miedo Pero se fijan quien lo huela y no quien lo escuche Prefiero no ser buchón y tragarme el puche Pucha